Y también, como siempre, señalarles algunos asuntos que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Sanidad, destacar un expediente. Hemos aprobado el procedimiento para el suministro, la distribución y la renovación de más de 1.600.000 tarjetas sanitarias individuales del Servicio Público de Salud de Castilleón, por un importe de 422.000 euros. El objetivo es unificar los datos para que los nuevos documentos, las nuevas tarjetas, sean válidas en el conjunto del Estado y faciliten así la asistencia sanitaria en cualquier comunidad autónoma. Pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Hemos aprobado la contratación del servicio de estancias diurnas en dos centros de día de Ávila, dos centros de día para personas mayores de la provincia de Ávila, dependientes, lógicamente, de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El importe, 370.000 euros. Esto va a permitir que el centro de día de personas mayores Ávila 1 y el centro de día de Arenas de San Pedro dispongan de estancias diurnas para atender a un total de 30 personas mayores. En la Consejería de Cultura, que es el último expediente que les quería señalar, a nivel de nota de prensa, es un expediente, pero son seis expedientes. Hemos aprobado la declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento, seis atalayas en la provincia, todas ellas de Soria. Tienen las atalayas, la atalaya de Quintanilla en Quintanilla de Tres Barrios, la atalaya de Tiñón en Reyo, Caltojar y la Riva de Escalote, la atalaya de Ojaraca o Torremelero en la Riva de Escalote, la atalaya de Mosarejos en Mosarejos, recuerda, y la atalaya de Nograles en Nograles, recuerda. También les quería valorar algunas cuestiones de actualidad. La primera tiene que ver con la reunión que mantuvieron ayer el presidente de la Junta, el presidente Herrera, con el secretario general de los Socialistas de Castilla y León. Fue una reunión, entendemos, positiva, cordial, agradable, prolongada, con ánimo constructivo por las dos partes, con ánimo positivo para avanzar en cuestiones de comunidad. Hemos acordado retomar e impulsar el grupo de trabajo entre la Junta de Castilla y León, el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, a partir del próximo lunes. A partir del próximo lunes tendremos el contacto para fijar una fecha. Un grupo de trabajo que ha dado buenos resultados, resultados positivos, tan positivos como que conseguimos culminar con éxito y con el apoyo del Grupo Popular y del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, el apoyo a la Ley de Ordenación de Castilla y León. También hemos acordado que ese grupo de trabajo estudiará y analizará la compatibilidad de la reforma local-estatal y de nuestra Ley de Ordenación de Castilla y León. Una vez que haya hecho ese estudio, si son compatibles, marcará plazos y objetivos a alcanzar a lo largo de este año. Saben que nosotros, ya lo comenté el otro día, en un encuentro que tuve con ustedes en la Villa de Olmedo, hemos ya hecho ese estudio. Nosotros era algo que nos preocupaba desde el primer día y, lógicamente, conocemos la ley como quedó cuando salió del Senado. Aunque se publicó el 1 de enero, desde finales de diciembre, conocemos la ley y hemos hecho ese estudio técnico de si son o no son compatibles. Y yo, por eso, les decía que para la Junta de Castilla y León las dos leyes son compatibles, perfectamente compatibles. Pero yo entiendo también al Partido Socialista que quiere que en ese grupo se estudie la compatibilidad. Y aquí sí que me gustaría aclarar que he visto cierta confusión. El Partido Socialista ha propuesto que ellos van a venir asesorados por letrados de las Cortes. Pero no es que a ese grupo le vayan a asesorar, como he leído en alguna información, letrados de las Cortes. Lógicamente, a la Junta le asesoran los letrados de la Junta. Es decir, nosotros, nuestros asesores son, lógicamente, los letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma. Y el Grupo Socialista dijo, nosotros le dijimos que trajese los expertos que quisiese. Él dijo que iba a traer a los letrados de las Cortes. Pero no es una decisión nuestra, es una decisión del Partido Socialista. Eso quedó clarísimo. Si recuerdan, el secretario general ya dijo en su día que quería que fuesen expertos. El presidente Herrera le dijo, los expertos, lógicamente, de la Junta, tienen que ser sus letrados. No tendría mucho sentido que, teniendo letrados la Junta, contratase letrados de fuera. Y le dijo el presidente Herrera que trajese los expertos que quisiese. Y él dijo que iba a traer los letrados de las Cortes. Pero asesorando al Grupo Socialista, no a la Junta de Castileón y al Grupo Popular. Eso quiero que quede claro, porque no tendría sentido que tengamos aquí nosotros un número importante de letrados, la dirección de los servicios jurídicos, y que utilizásemos otros letrados. Lo digo porque en alguna información he visto que hay confusión. Esa es la propuesta que hace él, que quiere traer como asesores a los letrados, que hace el secretario socialista del Partido Socialista, a los letrados de las Cortes. Nosotros le dijimos que podía traer a los asesores que quisiese. Eso, para que quede claro. Insisto, fue una reunión cordial y positiva. Queremos que trabaje ágilmente. Es decir, nosotros ya tenemos nuestros informes técnicos, donde se demuestra, entendemos nosotros, y son los que pondremos encima de la mesa, que son compatibles las dos leyes, porque una vez que eso se despeje, la compatibilidad de las leyes, ya hay que marcarse si es que se despeja. Nosotros entendemos que sí, pero vamos a esperar a la reunión. Hay que marcar las prioridades para 2014 en cuanto al desarrollo de la ley de ordenación. Segunda cuestión que les quería comentar. Hemos conocido en la mañana de hoy los datos de la EPA del cuarto trimestre. En un primer análisis, rápido, porque lo hemos conocido estando en el Consejo de Gobierno, algunas cuestiones. Lo primero, no son buenos datos, son malos datos. Son datos que nosotros, para nosotros realistas, si recuerdan el escenario macroeconómico que nos fijamos para el presupuesto de 2013, si se recuerdo en el escenario macroeconómico, hablábamos de que fijábamos una tasa de paro del 21,9, según los datos de la EPA del 21,7, los datos de la EPA que hemos conocido hoy mismo por la mañana. Era aquel presupuesto que se calificó de poco realista. Parece que era realista. Parece que era realista. Era lo que nosotros esperábamos. Si bien es cierto, esperábamos cuando hicimos las grandes cifras macro para el presupuesto de 2013. Estamos hablando, las hicimos en 2012. Si bien es cierto que, como consecuencia de la buena evolución del paro registrado en los últimos meses del año, esperábamos que la EPA fuese algo mejor. Eso no ha ocurrido, pero si analizamos los datos macro que hicimos para el año 2013, son datos realistas. 21,9, creíamos nosotros, y se ha quedado en 21,7. También piensen ustedes que los datos de la EPA del cuarto trimestre nunca, 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 nunca han sido buenos para nuestra comunidad, para Castillo y León. Pero si retrocedemos en el tiempo y nos fijamos en un día como hoy del año pasado, cuando conocíamos los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2012, 12, y lo conocíamos en enero de 2013. O sea, si retrocedemos a un día como hoy del año pasado, vemos que los datos han sido mucho menos desfavorables que el año pasado, también en el cuarto trimestre de la EPA del cuarto trimestre de hace un año. El año pasado, el crecimiento del desempleo, según datos de la EPA, era del 19%, lo recuerdan, y este año es del 4%, un crecimiento en Castillo y León. Porque siempre los cuartos trimestres de la EPA en Castillo y León siempre han sido muy malos. El año pasado crecía el paro un 19% y este año un 4%. Es decir, es el año mejor, según datos de la EPA, cuarto trimestre, desde que empezó la crisis para Castillo y León. Pero es un mal dato, aunque sea el mejor de todos los años, es un mal dato. Pero también señala este dato, unido a los últimos datos que hemos conocido del paro registrado, que lo conocemos mensualmente, los últimos meses del año, señala la tendencia clara de que estamos saliendo de la recesión, que hemos salido de la recesión y que, sin duda, el año 2014 será un buen año para el crecimiento económico. Tal y como señalan distintos informes de diversas instituciones independientes. Es decir, todos dan un crecimiento para Castillo y León durante el 2014 más elevado del que nosotros nos hemos fijado en nuestro escenario macroeconómico. Entonces, estamos convencidos de que esta tendencia, que mejoró en 2013, va a seguir mejorando en 2014, pero no podremos hablar de buenos datos ni de salida de la crisis hasta que no se empiece a crear empleo neto. Esto, en cuanto a una primera valoración, insisto, y muy rápida, de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy. En cuanto a otra cuestión que también les quería tratar son, ayer, no sé si lo conocen, si no lo conocen se lo digo, ayer se reunió por primera vez el grupo de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar, valga la redundancia, los trabajos de la reforma del modelo de financiación autonómica. Ayer no era una reunión de consejeros, era una reunión de directores generales y llegaron al acuerdo que lo primero que había que hacer, ya sabe que en esto hay comunidades que tienen más prisa y comunidades que queremos hacer las cosas más lentas, pero mejor. Hay algunas comunidades autónomas que tienen mucha prisa. Nosotros decimos, no, no, hagámoslo durante este año, pero hagámoslo bien. Y yo creo que triunfó el modelo de Castilla y León. Primero acordamos o acordaron una evaluación seria y rigurosa del actual modelo de financiación. Es decir, primero vamos a evaluar, es decir, y vamos a poner encima de la mesa lo que cada uno de nosotros en nuestros territorios, la evaluación que hagamos cada uno de nosotros en nuestro territorio, ha supuesto el actual modelo. Antes del 7 de marzo, las comunidades autónomas hemos quedado en enviar un informe sobre esa evaluación desde el punto de vista de nuestros territorios. El Ministerio se comprometió que finales de marzo, primeros de abril, en el arranque de la primavera, debería de finalizar el trabajo de evaluación del modelo actual para, a partir de ese momento, iniciar la negociación para la reforma del modelo de financiación autonómica. También quería comentarles, hemos conocido el informe de primera mano de la consejera de Agricultura en torno a la última reunión de la conferencia sectorial donde se delimitó claramente cómo quedaba distribuida la PAC y los fondos para el desarrollo rural europeo. Y estoy hablando solo de fondos europeos. Lo primero que hay que decir es que la negociación que ha hecho el Gobierno de la Nación ha sido buena, ha sido muy positiva para España y para Castilla y León. La negociación que ha llevado a cabo la consejera de Agricultura y Ganadería y todo su equipo hay que valorarla muy positivamente. Porque hay que situarse en la posición que partíamos en 2010. Esto no ha empezado antes de ayer. Esto empieza en 2010. Los trabajos previos empiezan en 2010. Y acuérdense el escenario que se vislumbraba en 2010 y el escenario final. Para el nuevo periodo 2014-2020 los fondos europeos para la PAC van a suponer en Castilla y León 923 millones de euros anuales durante estos siete años. 923 millones de euros anuales cada uno de los siete años para pagos directos. Esto sin duda es una magnífica noticia para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Una espléndida noticia para los trabajadores del medio rural en la Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Y hasta el último minuto la consejera en el final de la nación siguió arañando si me permiten la expresión algunas cantidades. En la recta final consiguió claro, cuando hablas de estas cifras 10 o 15 millones de euros más parecen poco pero es una barbaridad. En la recta final consiguió añadir al montante total 10 o 15 millones más. Pero en definitiva 923 millones de euros anuales durante los próximos siete años para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. La consejera tiene previsto reunirse la próxima semana con el sector las sopas para explicarles esto con mucho más detalle. Entendemos el gobierno de Castilla y León entiende que después de que el gobierno central negociase bien cuando ha negociado mal lo hemos dicho pero cuando negocia bien también hay que decirlo cuando no hemos estado de acuerdo con el carbón lo hemos dicho pero cuando estamos de acuerdo en la buena negociación que ha hecho el ministro del gobierno de España el ministro de Cultura también tenemos la obligación de decirlo. Entendemos que después de esa buena negociación los objetivos que se marcó la comunidad el gobierno de la comunidad para la negociación se han cumplido se ha definido o sea al final por fin se ha definido lo que se denomina el agricultor activo en 2010 para nada se ha hablado de eso recuerdenlo para nada se ha hablado de eso pero no solo se ha hablado de la PAC también se ha hablado de los fondos para el desarrollo rural los fondos para el desarrollo rural para el próximo periodo para Castileón van a suponer 969 millones de euros para el periodo es decir es el 12% del total de la tarta que se reparte el reino de España de fondos europeos para el desarrollo rural en el anterior periodo el peso que teníamos era del 10% es decir hemos ganado más dinero hemos ganado más peso con lo cual recibimos más dinero en definitiva en estas negociaciones y sigo y hablo solo de fondos europeos Castilla y León van a recibir para el próximo periodo 7.430 millones de euros yo creo que es una cantidad que en 2010 ni sospechábamos entonces yo creo que es una magnífica noticia para la comunidad en su conjunto y es una excelente noticia especialmente para los agricultores y para los ganaderos y si no tengo más notas yo creo que he hecho todas las valoraciones que quería hacer y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular no sé qué plazos se marcan perdón nosotros ya la tenemos hecha el estudio la Junta ya lo ha hecho la Junta el estudio nosotros como sabíamos que esto urgía como sabíamos que nos preocupaba íbamos trabajando en esto mucho tiempo desde el momento que conocimos cómo quedaba el texto luego se publicó el boletín pero el texto saben ustedes que se conoce cinco o seis días antes es decir en este mes por eso yo me atrevía a decirles a ustedes en el canutazo que tuve en el encuentro que tuve con ustedes en Olmedo hace tres días o cuatro días que nosotros entendíamos que era perfectamente compatible es decir ahora nos reuniremos vendrán los expertos los asesores que quiera el PSOE con el Partido Socialista él ha dicho que los letreros de las Cortes nosotros los nuestros son los letreros de la Junta parece sensato y veremos eso no tiene que llevar mucho tiempo nosotros el estudio le hemos hecho le he hecho que con prisa tenemos prisa porque eso es vital acabar ese informe y decir si es compatible es vital para seguir avanzando hay muchas cosas por hacer en 2004 para desarrollar la ley de ordenación si sobre el sistema de la primera revolución de la reforma de la economía no es que solamente se plantea en un momento una evaluación pero no hay una cosa antes del 7 de marzo tenemos que enviar el informe nuestro sobre la evaluación la evaluación del modelo actual del modelo vigente bueno nosotros y todas las comunidades autónomas es decir los plazos es antes del 7 de marzo todas las comunidades autónomas tienen que mandar su informe informe sobre la evaluación el ministerio el ministerio les agrupa les cose les analiza convoca de nuevo a las comunidades autónomas en el arranque de la primavera marzo pues el abril bueno aprueban el informe todas las comunidades y el gobierno de España de evaluación del modelo y a partir de ahí empieza la negociación y nosotros en Castilla y León saben ustedes que el gobierno desde hace tiempo se viene reuniendo con los grupos parlamentarios como hemos hecho en otras ocasiones de las cortes de Castilla y León para fijar una posición de comunidad pero para la reforma no para la evaluación ¿ha hecho una evaluación de los datos de la EPA sobre la de la Secretaría que me diría también sobre la bajada de las casas de ocupados y la actividad en que hacía en el año 2000 ya le he dicho que los datos no son buenos que los datos son malos pero que si mezclamos los dos datos y analizamos el histórico que es bueno conocer el histórico por eso yo me he tenido mucho en el histórico de la EPA de los cuarto trimestre como ha evolucionado desde la crisis y siempre ha ido peor Castilla y León siempre pero analizamos también el paro registrado ya sé que son dos cosas distintas el uno es voluntariamente los que se registran al paro y la EPA es una encuesta es una encuesta de población activa muy fiable es el dato con el que se analiza en toda la Unión Europea o sea no estoy no estoy criticando porque ya saben que hay algunos que cuando la EPA nos va bien nos sacan el paro registrado cuando el paro registrado nos va bien nos sacan la EPA no nosotros los dos datos son importantes y los dos hay que analizarles entonces conociendo la EPA actual que hemos conocido hoy cómo se ha comportado la EPA del cuarto trimestre a lo largo de la crisis siempre mucho peor en Castilla y León pero muchísimo peor y conociendo también los últimos datos porque son una realidad del paro registrado entendemos que se marca la tendencia de salida de la recesión y que esperamos y estamos convencidos por lo que apuntan todos los informes que Castilla y León va a crecer más de lo que tenía previsto a lo largo de 2014 y que poco a poco se irá generando empleo Sí, yo quería preguntarle por la situación de la mina abierta de Feixolín hoy publica El Mundo que la Junta de Castilla y León va a tener que pagar esos trabajos que en su día no ejecutó la empresa yo no sé si la Junta luego tiene alguna posibilidad o alguna fórmula para reclamar ese dinero al empresario o algún tipo de expediente de sanción y demás Sí, sí si lo vamos a pagar pero ejecutando los avales del empresario o sea no va a pagar la Junta la Junta tiene avales del empresario y lo que hace es ejecutar los avales o sea no se paga con dinero de la Junta el empresario puso unos avales y nosotros lo que hacemos es ejecutarlo No, no hemos quedado han quedado el presidente Herrera y el secretario general que el lunes yo me ponga en contacto con Julián Simón de la Torre para inmediatamente convocar una reunión ellos vendrán no sé porque ellos traerán a gente del grupo pero eso tiene que decir él el secretario general a gente del partido y dijo que venía iba a venir asesorado con los letrados de las Cortes nosotros mantenemos el grupo como le teníamos siempre y lógicamente asesorados por los letrados de la Junta Sobre el proceso de financiación autonómica hace unos meses se acordó que se iban a publicar las balanzas fiscales no sé si hay alguna fecha para conocer estas balanzas Bueno parece que el ministerio dijo que a final de enero pero eso le tiene que contestar el ministerio No tiene datos parece que si recuerda yo creo que fue el ministro o el secretario del estado el que dijo que a finales de enero se publicarían las balanzas fiscales nosotros fuimos muy críticos dijimos sí, sí pero todo todas las balanzas y no conocemos y supongo que si dijo en enero pues en los próximos días o en los primeros días de febrero pero es algo que yo no puedo contestar solo están trabajando desde el gobierno de España Si yo sobre la EPA tengo una duda la tasa de paro ¿No ha quedado en un 22,03? ¿Usted dice un 21,7? Yo los datos que tengo yo los datos que tengo le he dicho una valoración rápida y provisional son los datos que yo tengo estábamos en Consejo de Gobierno es que saben ustedes que no nos dan los datos igual que los datos de paro registrado se mandan desde aquí a Madrid la EPA te lo suelta a Madrid yo le digo los datos que tenemos en este momento si en algún porcentaje en alguna centésima me estoy equivocando son los datos que hemos ido recibiendo en el Consejo de Gobierno yo el dato que tengo es 21,7 pero si usted tiene otros datos mejores entiéndanlo se ha producido al tiempo que estábamos trabajando en el Consejo de Gobierno hemos querido hacer una primera y provisional he dicho valoración una duda solo por cuestión de servicio público el tema de la renovación de las tarjetas sanitarias lo recibe directamente el beneficiario en casa yo creo que lo recibe yo creo que lo yo creo pero si no se lo amplía sanidad yo creo y ahora ya hablo como ciudadano que lo recibes como usuario lo recibes en casa es decir cuando se te renueva te manda el SACIL la tarjeta se trata de reformar para que es algo que tienen que hacer todas las comunidades autónomas para que la misma tarjeta te sirva en Cuenca en Alicante o en Ávila si no es posible convencer al PSOE porque ellos mantienen que van a presentar el recurso de inconstitucionalidad incluso anuncian una iniciativa en las cortes en las que también quieren que se sume el grupo popular precisamente para que las cortes presenten el recurso de inconstitucionalidad ¿ven posible un acercamiento cuando aparecen las posturas tan no, no si no es que no hablamos de eso estamos hablando de desarrollo de la ley de ordenación eso quedó aparte ellos ellos en su agenda política tienen previsto presentar un recurso de constitucionalidad contra la ley del Estado eso no tiene nada que ver si son compatibles o no eso no tiene nada que ver eso es una decisión que toman ellos que van a adoptar ellos que parece que van a adoptar que tienen unos plazos saben que tienen tres meses eso quedó claro que se diferenciaba se diferenciaba aquí estamos hablando de desarrollar que es lo que toca una ley que aprobamos en septiembre que es la ley de ordenación de Castilla y León ¿y qué margen de maniobra podría haber en esa negociación? una ley aprobada la otra del gobierno nosotros vamos a ver si nosotros creemos que es compatible vamos a ver que la opinión de los expertos y del grupo socialista nosotros mantenemos ya lo hemos dicho porque ya hemos hecho ese estudio es que no hemos estado cruzados de brazos ya hemos hecho ese estudio y para nosotros y así se lo trasladamos a no es nada oculto se lo hemos trasladado se lo trasladó el presidente Herrera al secretario general nosotros tenemos un estudio técnico en donde se demuestra que las dos leyes son compatibles y que es muy sencillo pero bueno esperemos a lo que opina el grupo socialista y los expertos es muy sencillo en materia de ordenación la ley la reforma estatal no dice nada nada porque no puede decir nada que es uno el primer bloque de la ley de Castilla y León es ordenación la ley estatal no dice nada en materia de servicios que presta la Junta en el territorio no dice nada y en materia de funciones que sería el segundo bloque y en materia y funciones de diputaciones y ayuntamientos fuimos lo suficientemente previsores recuérdenlo que no incluimos la cartera de servicio en la ley por eso y además lo explicamos por qué no metemos algunos nos pedían meta usted la cartera mínima de servicios en la ley dijimos no si hay una reforma estatal esperemos a que se culmine la reforma estatal para poder conocer cuál es la cartera de servicio ese es el análisis que hacemos nosotros muy resumido que hacen nuestros técnicos vamos a esperar a ver qué opina el partido socialista y los expertos que según ellos van a traer a como expertos a los letrados de las cortes pero nosotros que quede claro que no nosotros le dijimos claramente que nuestros asesores son los letrados de la Junta eso sí que lo quiero aclarar si el secretario general del partido socialista iba a plantear también en esa reunión al presidente otros asuntos en concreto sobre el tema de la reestructuración del sector público derivada del acuerdo básico de comunidad que se cerró en octubre de 2012 no sé si de eso se ha llegado a hablar se habló de esto de lo que le ha dicho se habló que se habló de lo que les he dicho parece ser que ayer fue todo a raíz de unos contactos que debió tener unas reuniones que ha tenido la consejera de Hacienda que no hemos hablado de este asunto pero que va en una negociación uno va flexibilizando su postura y bueno pero nos ha quedado ahí vamos a ver cómo avanza no hemos hablado de ese tema hoy en el consejo de gobierno sí que es cierto que hay una información con la que abre ABC la sección donde no hemos hablado de ese tiempo la negociación miren las negociaciones hay que llevarlas de forma discreta y en las negociaciones bueno pues uno intenta acercar posturas dentro de un marco lógico y uno va flexibilizando posturas y claro en la negociación lógicamente al haber más de una persona y más de dos pues hay información y hay filtraciones pero yo no creo que sea eso una información oficial y digo oficial del gobierno de Castillo sí ha salido publicado que hay un acuerdo entre el presidente Herrera y Génova para que finalmente repita como candidato a la Junta de Castillo en las próximas elecciones pero con la intención de dejar la Junta a mitad o bueno empezado el mandato no sé si tienen constancia o como lo podían valorar no sé de qué me habla ¿en dónde ha salido publicado? en Vox ¿ha salido hoy publicado? sí bueno ayer si me cuenta se lo valoro ha salido publicado que el presidente Herrera se presentó sí que hay un acuerdo entre Herrera y Génova entonces que finalmente bueno pues Herrera sí que aceptaría repetir como candidato pero con la intención de no terminar el mandato es más la información apunta que sería usted el siguiente presidente de la Junta bueno pues la verdad que es una sorpresa para mí no entiendo como el presidente Herrera no me ha dicho nada bueno sí que lo entiendo porque es muy discreto y le agradezco mucho su información porque este fin de semana me compraré una corbata para la toma de posesión otra pregunta un poquito más seria sí le quería preguntar sobre los datos de la EPA no hace la Junta no autocrítica en el sentido de que puede que haya fracasado en los planes de la Junta de la Consejería de Economía para incentivar el empleo no sé si volver a repetir todo el discurso que he dado con la EPA pero hemos dicho que son datos malos mejor no la pregunta es si es un fracaso la política de la Junta de la Matida de Empleo no no nosotros vamos a seguir pero como va a ser un fracaso cuando estamos todavía una diferencia de cuatro puntos con la media española y no le digo con otras comunidades bueno eso vamos a seguir con las políticas activas de empleo y vamos a seguir poniendo dinero autónomo a las políticas activas de empleo que no pone casi nadie y vamos a seguir impulsando nuestro nuevo modelo nuestro nuevo plan de competitividad y yo creo que insisto analicen los datos de hoy que son malos datos con los datos del año pasado de la EPA también en el cuarto trimestre y los del anterior siempre han sido malos datos en Castilla y León los datos del cuarto trimestre de la EPA siempre pero no podemos mirar a otro lado y no querer ver otros datos por eso hay que casar las cosas que se han producido al final de este año en cuanto al paro registrado tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando y yo para nada he dicho que se vaya a crear empleo neto pasado mañana al revés nos obliga a seguir trabajando con la misma intensidad pero yo creo que eran los datos que esperábamos fracaso es que hubiésemos esperado unas cifras y se diesen otras pero usted coge el presupuesto de 2013 y coge el escenario macroeconómico que dibujamos para 2013 y verá que decíamos que Castilla y León alcanzaría una tasa de paro del 21,9 del 21,9 es lo que fijamos o sea según los datos que tengo yo estamos en el 21,7 según la EPA o sea que fracasar es cuando tú te fijas el 21,9 y luego la EPA dice que tienes el 32 si es que son realistas son realistas lo que nos obliga a seguir trabajando y muy intensamente salimos de la recesión pero todavía no hemos salido de la crisis yo creo que no he sido nada he sido intentado ser realista y también he puesto el punto de autocrítica que hay que poner a esta cuestión yo creo ha dicho que no han hablado de la reestructuración del sector público esto lo recogen en la reforma que han propuesto entre las medidas lo circunscriben a ese ámbito no hemos hablado el presidente Herrera hasta donde yo sé y el secretario general no hablaron del sector público estamos hablando del sector del sector público de la reforma del sector autonómico para entendernos estamos hablando usted lo sabe lo saben bien y lo han publicado con el grupo socialista y con el grupo mixto y con el grupo popular ya hemos tenido dos reuniones y vamos a seguir teniendo reuniones pero solo con una con una parte de esa reforma que es la que tiene que ver con ese proyecto de ley paraguas que lo hemos llamado así proyecto de ley que vamos a enviar a las cortes en marzo y que vamos a solicitar el trámite de urgencia y que va a modificar en torno a 12 13 14 leyes autonómicas de eso estamos hablando sí perdido es que en octubre del 2012 en el acuerdo que se recogía un grupo de trabajo para avanzar en la reforma y luego por otra parte la reestructuración del sector público se recogió en las medidas que usted presentó en las 66 medidas entonces ¿cómo está ese asunto? ¿los que uscriben únicamente las 66 medidas? no no primero las 66 ya no son tales porque hubo 11 más segundo de algunas las estamos retocando es decir yo hice una comunicación en las cortes la crítica del Partido Socialista aquello fue que no se había constituido el grupo de trabajo y nosotros dijimos que bien no se había constituido pero le recordé al portavoz en ese momento en el pleno le recordé que no quería explicar porque no me parecía adecuado ni educado el por qué no se había constituido que él sabía los problemas que tenía el grupo y el Partido Socialista y ahí lo dejé pero lo que sí que demostramos y se demostró que habíamos cumplido lo acordado que era una reducción del 50% eso y me dice usted se ha perdido no es que su compañera no me ha preguntado de eso me ha preguntado que si ayer se habló de eso y he dicho que no que hasta donde yo sé no y eso ya está aclarado en las cortes claro que no se constituyó el grupo de trabajo pero sí que cumplimos el objetivo que nos habíamos fijado en el acuerdo de octubre de 2012 cumplimos el objetivo una reducción del 50% y dato a dato cómo quedaban todas las empresas públicas la mitad habían desaparecido y de las que quedaban si no recuerdo mal eran 36 empresas fundaciones y empresas públicas en las que tenemos capacidad de decisión de esas 36 18 han desaparecido y de las otras 18 se ha producido entre unas cosas y otras y buscando la media en torno a un 30 35% de ilusión del gasto pero eso está informado y requete informado no se hizo el grupo de trabajo pero el grupo de trabajo ya insinuó en las cortes por qué no se pudo constituir y mire no es momento de mirar atrás vamos a mirar adelante y de forma positiva yo quería preguntarle también sobre esos 200 profesionales sanitarios matronas practicantes que se van a jubilar en los próximos meses en Castilla y León y cuya plaza no se va a amortizar al final son menos profesionales que no se va a amortizar si no se amortiza es que esas plazas van a estar en el menú si no se amortizan quiere decir que no se van a cubrir en una palabra es otra cosa mire eso yo no lo sé que se van a jubilar tampoco sé cuantos pero lo importante es si se amortizan o no las plazas yo que yo sepa no he ido al consejero de sanidad que vaya a amortizar esas plazas si no están amortizadas se pueden cubrir si las amortizas es cuando no se pueden cubrir pero que se jubilen es algo natural eso es algo usted y yo nos vamos a jubilar algún día eso esperamos si pero cuando se jubile esta gente parece ser que no va a haber nuevas contrataciones parece ser según usted según dicen los sindicatos médicos yo le aseguro que esa información no la tengo de la boca del consejero de sanidad le quería preguntar también por el próximo juicio que va a haber el 3 de marzo en el que se van a sentar cinco actuales altos cargos de la consejería de medio ambiente por el tema de las navas del marqués primero que valoración hace y segundo no sé si tienen que tomar alguna responsabilidad o esperar a que se acelere el juicio vamos a ver la valoración que hemos hecho siempre respeto a todas las decisiones que tomen los jueces absoluto respeto colaboración absoluta como la hemos tenido este es un proceso de 6-7 años con el sistema judicial siempre que nos ha requerido y cuarto también respetar la presunción de inocencia vamos a ver esto es un proceso muy largo sabe usted que ha habido vaivenes en este proceso al principio los imputados eran unos luego fueron menos bueno vamos a esperar a que se celebre el juicio y vamos a esperar los resultados pero durante todo este tiempo que no le quepe ninguna duda que hemos colaborado como hacemos siempre con la justicia nos vemos Gracias por ver el video